¡Hey! ¿Qué tal y véis con todos vosotros en un nuevo capítulo de Final Fantasy VIII? Estamos por donde dejamos la última vez Si recordáis en el último capítulo matamos a Entertema O Última Weapon Como se lo conoce la mayoría de Final Fantasy por... Como está escrito en inglés Y bueno, dije que me parecía demasiado fácil Y que iba a cambiar todo el tema de la dificultad y eso Y bueno, es lo que he hecho No sé exactamente qué habrá cambiado y cuánto habrá cambiado Pero lo vamos a comprobar Ahora Esperemos si tiene más vida, si ya resiste más, si pega más, si es más rápido Vamos a ver todo eso Y le vamos a tirar Libra, claro Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de ayer Espero que os haya interesado alguna información que os he dado Y veremos a ver cómo va el tema de los proyectos Debería de ir todo bastante bien, sin ningún problema, así que... Sí, pero las rocas están resolviendo Como si no lo supieras, si ya lo has hecho antes Vamos a ver... A ver qué cambia ahora Bueno... De momento no ha cambiado mucho nada Vamos a ver... Vamos a ver... La vida no la tiene al tope, pero todo demás sí Entra el tema de fuerza colosal, su existencia está envuelta en un velo de misterio Dicen que no hay nadie en el mundo capaz de vencerlo Bueno... Ya lo he mencionado cuantas veces El nivel 98 Nivel 98 Weeeeee... Hala Vale... Nos ponemos Pisa con Squall Esto va a hacer Pupa Esto va a hacer Pupa Esto va a hacer Pupa A ver, ponemos Pisa el Vine Mala Iónica Joder macho Claro, no le tira Fucción, es un imbécil Mira si un pusho es lo que le quito Con la Iónica, eh Qué rabia, es que no se ven los golpes No los ves Es muy complicado Posible que me mate ahora, ahora la he cagado No sé que no me he puesto a tirar el límite ese No me he acordado de... Vale, uno fuera Otro fuera Vale, muere Cell Aplazarlo más Y levantamos a Cell Y como usted tiene autoprisa, pues se lo anda con prisa puesto ya Ahora no lo matas Vale, voy a ponerle triple a Cell Vamos a tirar la Tres Cura más, más a Squall Uff Qué simpático ¿Cuál? Vale, pues levantamos a Cell otra vez Y ahora levantamos a Squall con Cell Vamos a perder un triple, pero bueno Es mucho más rápido Dios mío A ver si ahora no me mata Es muy rápido Es muy rápido Como tía meta energía No me mata, pero me deja muy muy mal No me mata No me mata Ahora sí Triple Ahí viene mismo Da igual De hecho Otro triple Y prisa Tengo que curar a Illwine echando leches Tengo que curar Illwine echando leches Espero que no me le tire meta energía Y me lo mate Joder, macho No 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 O No Está La paramos Magia Triple 她 Triple anne Ven No ha entrado Ahora si Vale, ahora le curamos Con esa curación me vale Vamos Espero no fallar porque es que los golpes no se ven Es que le estoy dando Me da rabia cuando le estoy dando Creo que la palma Ya te digo Venga, fiesta, vamos Venga Venga, venga Ya has tocado las narices esta pelea Así que se te acaba el chullo, rojo Pegar con 5 cifras es demasiado exagerado Es que es demasiado exagerado Es que me lo he cargado solamente con el sumo Pero me ha tenido Me ha matado a 2 Bastante veces y me ha podido matar Me ha dejado con vida malita con todo Contra la verdad Si hubiese estado Contra la verdad un poco más Me lo hubiese liado Pero bueno Se ha notado que era más difícil Por el mero hecho De que atacaba Mucho más rápido Solamente por eso ya se notaba Y desde basión y puntería Tú tienes suerte más 50 ¿Verdad? Si suerte más 50 Suerte más 50 Y tú no O todo es para ti Te puedo poner en gullir Pero mal Se come al enemigo Y se cura Y eso Pero Tottería No merece mucho la pena Vale Pues ya está Es que fusión es demasiado bueno Y combinado con el dañazo Que se puede conseguir Con El límite de daño quitado Pues Esperamos que ya lo habéis visto O sea Aunque hubiese sido La pelea más larga No me hubiese matado igual Muy larga que hubiese sido Ya no salen enemigos Joder Es verdad Tengo que darles Todas las mismas Otra vez Ahora Ahora Bien Que más me falta de magias Fusión Ni lo fusión Vale Vale pues Vamos a poner fusión Propiedades Magia de estado Tengo un oído misterioso Vale Vale Magia Quiste 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 Ya está No me falta triple de verdad y 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 tiempo espacio y 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 La más complicada del otro día ha sido, desde luego me la ha puesto más difícil, el otro día es que no me mató a nadie Me tiró un meta energía, me dejó con 5.000 y pico de vida, me curé Y ya está, eso es todo lo que me hizo de complicación Vale Vamos a estar Ah no, estar no Vale, ya sé a dónde tenemos que ir No me acordaba Vale, pues una vez llegamos aquí tenemos que entrar al orfanato y no me acuerdo de pasar Así que no os puedo decir de hecho Esta es la mano de la bruja, no sé si es la mano de la bruja como tal, pero hay un sitio en el que te lo describen así Isla poca, la gilería El caso es que en un sitio lo llaman la mano de la bruja De hecho eso tienes que ver la forma Tiene sentido ¿Dónde está el orfanato? Aquí Los voy a llevar a porca más lejos Y no me apuntó camando de narices, ¿no? Si yo iba a ir al desierto, pero bueno voy a ir después Y no me apuntó camando de narices, ¿no? Ah Ah Disculpad, eh Eh No, que parece que aquí estoy, además Pero aquí te iba a decir que tú Espera, a que ahora ya me ha reino Oye, ¿qué le digo a reino cuando venga? Mejor no le hablo de brujas Ese tema la tiene preocupada Aunque a mí me da igual que sea bruja Está que a ti también Y no hay reinoa, ¿no? ¿Es verdad? ¿Esa es la de mí? No te preocupes Ha habido muchas brujas buenas Idea fue una de ellas Tú también lo serás Pero lo que le ha ocurrido a Idea Puede ocurrirme a mí también ¿Qué pasaría si es de misa me pose? Ya me ha sucedido una vez Cuando liberé a Adel en el espacio ¿Cómo será la próxima vez? ¿Qué cosas terribles haré? ¿Terminaré luchando contra el resto del mundo? Tengo miedo, ¿es cuál? Si no No importa que todo el mundo sea tu enemigo Yo seré Yo seré tu caballero El caballero de la bruja Si tengo mano de Artemisa Y empiezo a hacer maldades No se tratarán de detenerme, ¿verdad? Pero es el líder de los sets, ¿es cuál? Si eso sucede serás tú Serás tú quien me pondrá fin Eso no me importaría No sé si eres tú O al, si eso sucede Pero también tienes unas cosas Lo que le está diciendo después de que hayas ido a salvarte Que, que, madre mía No sigas Yo nunca lo haré No eres tú la bruja que debo matar Esa bruja del futuro Esa bruja que te atemoriza Si de mí se está en el futuro Solo la verás aquí si me posee Pero entonces mi cuerpo estará en su poder ¿Cómo lo harás? ¿Cómo vas a salvarme? Lo pensaré Debe haber una solución ¿Te aseguro de que la encontrarás? La encontraré, cree en mí Siempre he querido en ti Si encuentres una solución Yo creo que tengo que quedarme en el que pabellón de Star Es más segura Es inútil Yo volvería para rescatarte Tú No Tú Quedas a mi lado Ah, esa frase Eh Con esa frase empezó todo ¿Qué dices? ¿Lo has olvidado? ¿Lo he dicho yo? Si no lo recuerdas, no importa Es culpa del jefe Por eso lo he olvidado No tocas el lombis ¿Te has de mejor ánimo ahora? Sí La verdad es que yo tampoco me acuerdo Quiero contarte algo He tenido un sueño Un sueño muy feo He hecho una promesa contigo Que íbamos a ver juntos Una estrella fugaz Me ponía elegante Con tu anillo Pero una vez en la calle No podía recordar Donde nos habíamos citado Dechaba correr Pero no recordaba el lugar Pero tenía tantas ganas de verte Recorría la montaña El desierto El campo Timber Balam Galvadia Después me quedaba sin aliento Yo no podía correr Pero me moría por verte Entonces gritaba ¿Es cual? ¿Dónde estás? Y en eso me he despertado Tenía la gremas en los ojos Perdona Sé que no te gusta hablar de estas cosas Pero hablando contigo Se me va miedo ¿Sabes por qué no hemos podido Verlos en el sueño? ¿Sabes por qué no podía Recordar el lugar de la cita? ¿Por qué no nos hemos citado? Es cierto Vámoslo ahora Yo estaré aquí ¿Nada más? Estaré aquí esperando ¿A quién? Sí Estaré esperándote aquí Hasta que vengas Vale Te prometo que vendré A ver si podremos vernos Seguro, seguro Vaya Perdón Es una emergencia Han llamado a la radio de la nave De la residencia presidencial de Star Dicen que tienen un plan Para derrotar a Artemisa Y que quieren contratar a Sets Puede ser una trama Para recuperar si no Espera ¿Sabes cómo se llama el cable Por la radio? Kiros Por una de esas casualidades ¿No será Aquel Kiros? ¿Kiros en la presidencia de Star? ¿Y quieren contratarnos? ¿Legas? Vale la pena hacer el viaje El pequeño Skull Siempre llegando por el León Vale Me pone el juego a las cartas contra ellas Ya te gané la carta que me interesaba Así que te den morcilla ¿Cuál? Debo hablarte No te detendré por mucho tiempo Espera comenzó hace 13 años Yo era bruja ya de niña Y hace 13 años Me hice bruja de nuevo En aquel día En este mismo lugar Me encontré con una bruja Ella estaba a punto de morir Recibí su poder Por mi propia voluntad Aquella terrible bruja Era un peligro para mis pequeños No podía dejar su poder Abandonado a la suerte Pero ese fue el comienzo De mi trágica historia Una historia que ahora ha terminado He aprendido que toda historia Tiene su fin Por más dolorosa que sea Por eso es cual También debes poner fin A tu historia de lucha Aunque alguien tenga que sufrir Y para eso no pagas Como si no supiésemos Lo que tenemos que hacer ¿Sabes? Vale Ahora sí Vamos al desierto Vamos al desierto Matamos unos cuantos castillos Y nos vamos a estar Venga Miedo me ha dado lo rápido Que tengo que hacer Los castillos ahora Aunque tengo el equipo mal puesto Porque Rinoa se me ha acoplado ¿Sabes? Madre mía Estupendo Tengo que quitarle a mi equipo Igual meta Seifer más adelante ¿Quién sabe? Me reemplazo porque Lo que pasa es que tendría que subir el nivelito Que estupendo Que a mi equipo Esa peor También va a tener que tener que tener que ir A ver si lo mato Tiene demasiada pasión Nada, que no lo veo Con el squad lo puedo fallar Estamos con el venero Bueno, eso es solamente caras Oh, ya se lo que voy a hacer Realmente es el único que le va a dar tiempo a atacar O sea, el único que va a afectar al atacar No, ya se lo que voy a hacer No, ya se lo que voy a hacer y sí no quería atacarle con esto joder Voy a probar otra cosa Y quiero poner... Marte Voy a gastar la piedra Marte Voy a hacer un par de cosas Bueno, es cual ataco, con los demás meta fusión Me da tiempo, y bueno En serio, tío Qué rabia de bicho, gondio Además que con el moz aguantan un huevo y es que no me da tiempo para matarlas Normalmente los castillos son menos un tortazo, ¿no? En cuanto a detrás, que es lo difícil He puesto freno para... ¡Pua! Para luego Me atacan por su presa, pues... Vamos a ver... No tengo iniciativa, solo no tengo... Vale, igual... Solo tengo iniciativa, creo que con... Con Irvine Oh, ya lo tenía con Irvine y con Cell, no sé Igual Tú te vas a matar uno más, es la rabia que me da Tiene freno Tiene freno Estamos en elto Todo el Aquí es un minuto Yo no lo envío es mi última opción y ya con esto no me lo cargo tenemos que son mil tiros al azar y así no lo mato y me salto por la ventana y claro la última vez que vine aquí con las enterías ya verás que rápido me voy al desierto porque no quiero pelear contra ellos y me salto me ha salido igual sabes caso es tocarme las narices sé que también salen pero salen con mucha menos probabilidad y justo ahí me sale me quieres dejar en paz no me dejáis mataros pero no dejáis que aparecerme que lo celebráis que lo habéis cagado verás como no me sale me salgan otra vez me salgo no me va a dar vale Bueno, no sé qué voy a hacer Y así es como uno se suicida eficazmente ¿En serio? No, 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 no Este malo que se pegue, el malo que le digo ahora Debería ser suficiente para dejarle en amarillo Todo esto para matar castellos, ojo, eh En amarillo, pero... Pues aseguramos Bueno, le voy a matar El Blade Tien es algo interesante Pero creo que está recortando Y así se acaba rápido con ellos Ya está No, es que se le arrebata el generador al Blitz Pero mira, pero ya No hace falta que vaya Pero bueno, ya que estoy así aprovecharé y me sacaré más cosas A ver Alistar jefe, ¿no? Diploma médico Alma de Fénix Alistar jefe, el motor de jet Alma de Tabata Mato de Luna Corazo de Oro Corazo de Diamante Papiro de Defensa de Mental Anillo de Gaya Brazal de Titán Manto de Luna Cohete Corona Real Tiro de Defensa de Estado Corral Acelerador Tiro de Copio Manto de Luna Anillo de Cura Ejida Alma de Boom Manto de Luz Piedra Rosetta Cienes Pinas Y ahora con esto Con esto ya, ¿no? Con el acelerador Autoprisa Vale, se lo quiero enseñar a Skull El que viene a ser interesante también No, en realidad Skull Rubio está apretadísimo ya para Skull El tren, por ejemplo Voy a quitar esto Dos Los tengo con Con, con, con Con Tormeri, ¿puedo ser? Vale, pues ¿Dónde está? Esa es la Mésica El tren Vale Generador Agente Vale Todo esto Le pongo a toques Esto es una putadilla Si se lo hubiese puesto y bien Ahora por lo formar estaría bien Pero Daño Vale Vale Me queda Colocar Gracias tú Quien tenía el tema No, no sé Tienes cien, ¿no? Vale Ya está Me queda ponerle Dolor Y ya está Vale Pues lo vamos a dejar por allí En el siguiente capítulo iremos a estar Y espero tener ya todo lo de Denny y tal Y poco más En fin, ya sabéis si os gustó A la like y a favor Si os suscribís Y hasta la próxima Muy quiero Y expensive Chau Allo Y